La imagen de la esperanza de Freddy Rincón en la clínica Han pasado dos días desde que Freddy Rincón ingresó gravemente herido a la clínica Imbanaco de Cali, tras un accidente automovilístico, este martes se conoció la primera imagen del exjugador de la selección Colombia en el hospital. Los hijos de Freddy Rincón, quien se encuentra en la UCI de la clínica Imbanaco, sur de Cali, llegaron cerca de la medianoche para conocer de cerca el estado de salud de su padre, el futbolista del club Barracas, central de Buenos Aires, llegó la noche de este lunes y de inmediato se dirigió en el centro asistencial donde está su padre. Sebastián Rincón, quien juega para Barracas central de la primera división argentina, dio unas breves palabras al salir del centro médico, orar y orar, esperemos que el doctor pueda dar un mensaje positivo. Hace poco apareció la primera foto de Freddy Rincón en la UCI, que ilusiona a muchos hinchas. La imagen fue compartida por Sebastián Rincón, hijo del exfutbolista de la selección Colombia y quien arribó a Cali para estar pendiente de su padre. Sebastián logró ingresar a la habitación en la que se encuentra el ídolo de multitudes y estando con él lo tomó de la mano, momento que quedó plasmado en una íntima fotografía. ¿Y qué ha significado la imagen de la esperanza? Aquí seguimos firmes, mi viejo, escribió el deportista de 28 años de edad junto a la publicación que tuvo más de 15 mil me gusta y superó los mil comentarios de apoyo en las primeras horas. Desde el inicio, los médicos de la Imbanaco han dicho que el estado de salud del exjugador de la América y Real Madrid es muy crítico y se han reservado su pronóstico. Alex, 19, de la Tricolor ya le practicaron una cirugía para intervenir un trauma craneoencefálico y, en el último reporte médico, entregado en la mañana de este miércoles 13 de abril, los doctores aseguraron que al deportista le estudiarán su cerebro. Por la salud del deportista, se unió esta tarde otro goleador de la selección, Radamel Falco García. Mis oraciones y un abrazo a familiares y amigos de Freddy Rincón en estos momentos tan duros. Mucha fuerza para él en estos momentos de lucha por su vida. El quinto parte médico oficial emitido por Imbanaco sobre Freddy Rincón. Fue emitido este miércoles 13 de abril y éste comunicaba lo siguiente, la clínica Imbanaco, previa autorización de los familiares, se permite informar que la condición de Freddy Rincón sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clínica no muestran una evolución favorable, sostuvo Laureano Quintero, director médico del centro hospitalario. Tal como lo anunciamos desde el primer momento, su condición y criticidad son extremas. El pronóstico sigue siendo muy reservado. Seguiremos con todas las medidas pertinentes y debe ser claro que la evolución no es favorable, agregó en rueda de prensa. Así el panorama, el estado de salud del ídolo del fútbol colombiano no ha evidenciado mejoras con respecto a reportes anteriores. En la tarde de este martes, el doctor Quintero había señalado que el coloso de Buenaventura se mantenía con medidas de soporte avanzadas y que se le debían practicar exámenes adicionales en el cerebro con el fin de implementar el plan de trabajo más apropiado. Unas horas después, la clínica Imbanaco se volvió a pronunciar, pero no hubo novedades respecto al tratamiento del exfutbolista vallecaucano. Es fundamental para nosotros pedir a todos que se entienda que la única fuente oficial de lo que realmente está ocurriendo son estos comunicados. Cualquier otra información solo está generando dolor en sus familiares, agregó el director médico. Así las cosas, seguidores, amigos y familiares piden oraciones al cielo por la pronta recuperación del futbolista y esta imagen es el reflejo de la esperanza, Fuerza Freddy. Si quieres conocer cómo avanza la salud de uno de los grandes iconos del fútbol colombiano, te invitamos a suscribirte, activar la campanita y los esperamos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!